¿Y entonces cuándo despiertan? Y cuando nos empezamos a preguntar Decir, bueno, ¿cuál era mi misión? ¿Es esto realmente lo que quiero? O por ejemplo, en muchos casos, chicos, chicas que estudian una carrera Y después se dan cuenta que no era eso A lo mejor terminan todo, otros dejan Y se empiezan a preguntar Y ahí es cuando empieza la búsqueda La búsqueda, sí Y es muy larga esa búsqueda para algunos, ¿no? Sí, y difícil Sí, y difícil Bueno, es mi caso Hice un montón de cosas en mi vida y es uno de mis casos Y hasta que nos damos cuenta que está adentro todo Uno en un principio se cree que está todo afuera Está todo afuera Que es el estudio o, qué sé yo Buscar satisfacer cada necesidad afuera Y en cambio es uno El que se tiene que dar los mismos, el quererse El aceptarse Sí, porque cuántas veces decimos Uy, estoy gorda Uy, estoy flaca Uy, soy baja Uy, soy alta Y bueno, tenemos que aceptarnos tal cual somos Porque así decidimos ser Antes de nacer Antes de nacer Antes de nacer, ¿no? Sí Qué apasionante todo este tema Sí Este tiempo, esta nueva era Que comenzó ya hace un tiempito Trae un montón de cosas tan bellas Tan apasionante Tan apasionante todos estos temas De conocernos cada vez más a nosotros mismos, ¿no? Sí Y todas estas técnicas como la biodecodificación El reiki Y muchas más Muchas más Que están resurgiendo Porque en realidad son Muchas son milenarias Otras no tanto Pero que se utilizan desde hace muchísimo tiempo En Europa, en la India En el norte de América En Centroamérica Y que bueno Que recién ahora está llegando A paso tortuga Aquí a la Argentina, ¿no? Y da miedo Mucho le da miedo Empezar a O qué es lo que es Sí De qué se trata Porque se ha dicho de todo De todo De todo Hasta brujería Y esto ¿Qué miran a hacer? Todo eso, ¿no? Pero Y junto va creciendo Lo que se dice que son Chanta Lo que no da resultado Entonces como que está muy maloceado Claro Pero eso siempre hubo En todos los órdenes De la vida Y en todas las profesiones, ¿no? El bueno y el malo Siempre está en todos lados Para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí Pero realmente Todas estas técnicas Hacen que uno evolucione más rápido Y por supuesto El internet Ha cortado distancia Abismalmente Distancia Todo está en San Google Sí Uno abre San Google Y pregúnta Y sale todo No hace falta más libros No Cosa que antes Bueno, hace unos años atrás Y no muchos años atrás No sé 10, 15 años atrás Para decir Supongo La verdad que no me he puesto a pensar cuánto Pero Había que comprar un libro De acuerdo al título A ver Si ese título Me sonaba En mi cabeza Lo traía Y si era lo que yo necesitaba Pero tenía que coincidir A ver si sonaba en mi cabeza Entonces Pero ahora no No, ahora está todo Inclusive uno lee un poco Y si me gusta Lo mando a imprimir O no Lo leo en el celu En la COFU O donde sea Y realmente Eso ha cortado muchas distancias Muchas distancias Está muy bueno eso Y que se tiene que aprovechar Todo eso Por supuesto Por supuesto que sí Por supuesto que sí Bueno, yo creo que por eso También hemos evolucionado mucho En estos últimos dos años Especialmente Sí Nuestra señora pandemia Hizo mucho trabajo Muchos milagros Muchos milagros Realmente Yo desde un principio Sentí que Era un momento Mágico El de la pandemia A pesar de Bueno, todas las desgracias Que hubo y todo Pero A todos nos ha tocado Vivir Algo diferente De lo que veníamos viviendo Y a todos nos ha tocado Experimentar cosas Difíciles Y Y recapacitar Muchas cosas De nuestra vida Creo que Es un antes y un después De la pandemia ¿No? Yo creo que para Todos En lo económico En lo social En lo emocional En el amor En el dinero En todo En todos los aspectos Si no es en uno En el otro Pero en todos los aspectos Yo creo que A todos nos ha tocado Esta pandemia Y hizo que Evolucionásemos Todos Cada uno En su orden Pero bueno Y contame un poquito más De biodecodificación Con esta pandemia ¿Cómo ¿Cómo se ha presentado Menos? Menos? Menos Bueno por esto De que no podíamos salir Hasta que se incorporó La tecnología Empecé a hacer Primero por Whatsapp Individuales Y después Bueno Por videollamadas Y algunas grupales Entonces trata Sí ¿Grupales? Claro Porque por ahí Se juntaban Las mismas Los mismos temas Las mismas dudas Ah mira No sabía que se podía hacer Lo para el video De codificación Que bueno eso Y no parece Pero lo que te resuena a vos Le resuena al otro Entonces Y ya que estaban solas O solos Muchos en la casa Claro Que lindo Entonces digo Bueno Está bueno Que por lo menos Nos miremos Claro Entre Dos o tres Pero bueno Sí, sí, sí Pero interesante Interesante eso Claro que sí Sí, sí, sí Quizás con temas Medios superficiales O no Profundo No, no Profundo no Porque no hay un acompañamiento Presente Para sostenerlo Claro Entonces hay que tener cuidado Claro Con eso Sí, sí, sí Y más que estar solos Y bueno Todo lo que Claro Sí, sí, sí El aislamiento Sí, sí Hay que tener Todo con pinza Todo con mucho cuidado Sí, sí, sí Ha sido muy fuerte El aislamiento Para muchas personas ¿No? Hasta casos de pánico ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Realmente han sido Este Momentos muy Muy difíciles Este Pero bueno Yo creo que es todo Parte del aprendizaje Que nos tocó vivir Sí En todo este tiempo ¿No? Sí Y Volvemos a La vida de codificación ¿Qué pasa Con esas personas Que nacen El mismo día? ¿Hay algo? ¿Tiene algo que ver Eso? ¿Cómo es? El mismo día En distintos años ¿No es cierto? Sí, sí, sí Por ejemplo La mamá Nació en 21 Para decir una fecha Sí, sí Y el hijo O la hija Nace el 21 Pero no del mismo mes Ni del mismo año Por supuesto Y bueno Pero si fuese el mismo mes También 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 Ah, mira Sí Se dice que Automáticamente Pasa Lo de la mamá O lo del abuelo O lo que sea A ese descendiente Todo Desde el carácter Ajá La forma de sentir Sí Ah, mira Pero si uno Lo va trabajando Que se da cuenta Que está siendo Igual a esa persona Sí Entonces algo Nos está diciendo Y es que viene A hacer Todo lo diferente A lo que es Él O ella A lo que hizo Esa persona Sí Ah, mira Qué interesante Eso no lo sabía Qué bueno eso Sí Sí, porque a veces Decimos Bueno Uy, soy parecida A mi mamá Y tiene un carácter De feo Mi mamá No es el caso Pero bueno Sí Por ejemplo Y quiero cambiar O a mi papá Y no sé Qué sé yo Se queja todo el día Y quiero cambiar Entonces uno quiere Va a cambiar Uno va Uno se da cuenta De que eso No lo quiere No lo quiere Entonces Y se logra cambiar O termina siendo como él No Como ella No, no Se logra Se logra El hecho de hacerlo consciente Bien Y después de ir escuchándose Sí Que repite Que dice Cómo habla Entonces Ir observándose Bien Pero ya lo hace Desde otro lugar Ya consciente Claro Sí, sí, sí No de rabia Ni de Eso Que por ahí se te escapa Una palabra Y de así Uy, no Uy, ya soy mi mamá Uy, ya soy mi papá Sí Entonces va a decir Ah, esto es lo que hay que cambiar Claro Esto es lo que hay que trabajar Claro, claro Sí, sí, sí Para la próxima Ya digo Lo tomo de otra forma Lo di de otra forma Eso Hago de otra manera Sí Sí, sí, sí Está bueno eso Y cuando uno se ve a espera De ese enojo De esa rabia Todo eso Es como que Es más fácil Viene el verdadero cambio Sí Viene el verdadero cambio Sí Es un trabajo De segundo a segundo Sí Hay muchos que me dicen Voy a terminar No Nunca jamás No se termina No Porque siempre tenemos algo Sí Siempre Sí Sí, sí Sí, sí Eso sí Terminamos Pero seguimos con el otro Claro Terminamos con eso Y seguimos con el otro Y así sucesivamente Siempre hay cosas para trabajar Para trabajar No Sí No se termina nunca Porque venimos a evolucionar A evolucionar Exactamente Ese es el tema Y los que tienen el mismo nombre Sucede igual que con la fecha del nacimiento Sí Por eso cuando uno le pide para armar un árbol Nombres, la fecha, todo eso Y además hay nombres No son muchos Pero hay nombres que ya vienen como a sanar O a restaurar el árbol Ajá Es muy común Luis, Carlos, Natalia, Marina Esos vienen a sanar el árbol A sanar automáticamente Ah, mira Sí Porque empieza como a ver que no hay seres que puedan ver Que puedan hacerlo consciente Ajá A lo mejor porque no es momento o lo que sea Sí Entonces automáticamente hay un nombre Ah, mira O la fecha de nacimiento Que puede coincidir en el mes o el día Ajá Sí Qué interesante Qué interesante Y tienen una personalidad No me di cuenta de traer el libro Sino para ir leyendo más o menos Hay un libro de los nombres que está estudiado Está observado Y que coincide Si fuese el caso de una persona hoy con ese mismo nombre Sí Hay rasgos, características Ah, mira Mira, mira Qué interesante Qué interesante Qué interesante Sí O sea que ese nombre Y justamente esa persona que tiene ese nombre Viene a cortar Todo Con todo lo que venía El bagaje de la familia Sí Ajá Sí Ajá Por supuesto Por supuesto Siempre para bien Sí, sí, sí Siempre para ser consciente Cuando uno habla de ser consciente Es eso De sanar Ajá De respetarlo Sí, sí Sí, siempre con respeto Sí, siempre con respeto Yo siempre le digo Vamos a trabajarlo Pero con respeto Pero con respeto Siempre honrando a cada ser Claro Sí, estoy seguro Cada ser Y esa persona que tiene ese nombre especial Llamémosle así Sí Porque viene a sanar ¿Es consciente que viene a eso? A sanar? No Y realmente alguna vez Hace ese trabajo de sanar O no O puede pasar por la vida sin sanar Puede pasar por la vida, sí Ah, bien Sí Salvo que Siga encendida una lucecita dentro de él Y que diga Uh, no Necesito Busco esto O le interesa lo holístico O le interesa algo diferente de la rutina que él viene O ella del trabajo, de la profesión, de lo que sea Y siempre le tira Ajá Como que le está llamando la atención Sí Ajá Cambiar para Como buscando otra cosa distinta Sí Necesita el cambio El cambio Aunque no sepa para qué Y no se da cuenta Claro Claro Porque por ahí no sabe para qué No sabe Pero necesita el cambio Le da curiosidad Le da intriga Ajá Va probando Sí Bien, bien Qué bueno eso, ¿no? Bueno, esos ya son algunos datos Para algunos nombres O algunas personas que por ahí Siempre buscamos algo nuevo Que necesitamos cambiar un movimiento Sí Hacer algo distinto porque O no le encuentra sentido Claro Que por ahí de su trabajo No le gusta el trabajo Y no se anima a dejarlo o algo Y también su alma le está pidiendo que haga un cambio Que haga un cambio Sí Que tiene que hacer un cambio Dirigirse De trabajar más tranquilo Más relajado Sin tanta presión Bueno, eso lo he visto muchísimo Después de la pandemia Bueno, yo digo después de la pandemia Sí No sé si terminó Si no terminó la pandemia No sé, la verdad Sí Porque algunos dicen que sí Otros dicen que no Bueno Pero, digamos Después del encierro Después del encierro Se notó mucho eso Mucho, mucho, mucho Sí ¿No? El animarse a decir que no A decir que no Y a bajar cambios A bajar cambios Que lo que hacía falta Era lo que hacía falta Sí Veníamos muy acelerados Muy acelerados Y al sistema le encanta eso De arrastrarte De ocuparte Para que no estés distraído Para que no te atraiga todo esto Bueno, y el tiempo es tirano En la televisión Y se nos termina Pero por suerte Pudimos aclarar Creo que la mayoría De las preguntas Que la gente tiene Y que no se anima ¿No? Flavia, gracias por venir Al puente Entre el cielo y la tierra Bajamos el cielo Y traemos todos los ángeles Y a todo el mundo Para que nos iluminen Nuestro camino Para seguir adelante Flavia, gracias por venir Y quiero que me digas Dónde te pueden localizar Las personas Dónde atendés Para que, bueno Quien se anime a hacer Biodecodificación Este Del paso Bueno, yo te quería agradecer A vos por la invitación Un placer Un gusto Aunque tuve nerviosa Pero bueno Lo disfruta No, no, no Pero realmente es Una charla de amigas Sí, sí Y como decías vos Dónde me pueden ubicar Bueno, está mi celular Cualquier cosa Se lo pasa A ver ¿Puedes decirlo? Decí Número 154-03-580 Y si no En mi casa Que está sobre La Ruta 10 Cualquier cosa Se comunican Se comunican con el canal Se comunican conmigo No hay ningún problema Flavia Muchísimas Muchísimas gracias Por venir Por ser tan explícita En todo este tema Que realmente Yo creo que Casi todo el mundo Necesitamos Sesiones con vos Para aclarar Muchas cosas ¿No? Muchas cosas Para que la vida Sea más Liviana Más liviana Exactamente Gracias 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 Y bueno Nos vamos Con nuestro lema El amor Y la verdad Siempre triunfa Nos vemos La próxima semana Chau Chau Chau